Muy buenas, hoy estoy con una pieza de la casa Wenger al canal. Se trata de la Wenger Ranger 02. Es una navaja que pertenece a la línea de 120 milímetros, que es un formato más grande que el que tenía hasta la década en la que salió, que fue en 1990. Una pieza de grandes dimensiones y que finalmente fue sustituida por la línea Ranger de 130 milímetros, que es esta que es un poco más grande en el año 2007. Es decir, esta línea, la gama de 120 milímetros, se comercializó entre 1990 y el año 2007. Se caracterizaban por tener unas cachas en nylon, por poseer bloqueo en la hoja y por tener varias ofertas en filo, que podía ser un filo combinado o un filo liso. Y eran piezas, o son piezas, muy sólidas, con una dimensión de mango que nos permite manipularla con mucha comodidad. Las había básicas como esta, que tiene solo 13 milímetros de grosor y las había mucho más completas como esta, que ya os enseñaré, que pertenece a la misma gama de 120 milímetros. Y que es una pieza, pues es una auténtica bestia para campo. Esta en concreto, la Ranger 02, es una navaja bastante sencilla que tiene hoja de corte y que añade en su parte trasera un sacacorchos. Un sacacorchos, sí, un sacacorchos. Es un uso que a mí personalmente no me gusta demasiado, pero sí es cierto que esta navaja la compré con toda la intención de meterla dentro de un pack de cocina. No me habría importado que hubiese sido la lisa, sin ningún tipo de accesorio trasero, pero encontré esta a buen precio y la añadí a un kit de cocina en el que ha estado durante muchos años. Wenger surgió, o mejor dicho, comenzó en el mercado de la cuchillería en 1893, pero no llamándose Wenger como tal. Pasó a llamarse Wenger en 1907. Es una marca suiza que, desde mi punto de vista, fue la marca suiza que más innovaba en un formato de navaja multiusos de estilo suizo. Frente a Victorino es que siempre ha tenido un catálogo, diríamos, que más conservador. En el catálogo de Wenger podíamos encontrar modelos muy innovadores, dedicados a gente que practicaba skate, a patinadores, a golf, a deportes muy concretos, Wenger dedicadas a ciclistas, por ejemplo. Y sí es cierto que es una empresa que invertía mucho en I más D y que arriesgaba mucho en sus productos, cosa que no hace habitualmente la Casa Victorino, que tiene unos productos muy asentados, que están hechos con calidad. Yo siempre digo que no le puedo recriminar nada a Victorino en cuanto a la calidad con la que ejecuta sus productos, porque es muy constante en eso y en sus ajustes, pero sí que es cierto que le falta, como digo yo, muchas veces imaginación a la hora de innovar en sus productos. Lo cual me parece una auténtica tragedia. En el año 2005, Victorino compró la marca Wenger y estuvo dejando que la marca siguiese su camino hasta el año 2014, en el momento en que directamente ya extingue la marca Wenger, la disuelve como tal, y se quedó solo Victorino, Victorino, que tuvo una pequeña serie de LeMond, que actualmente todavía está a la venta, pero que este año va a descatalogar, que básicamente son productos de la marca Wenger, pero marcados como Victorino con algunas cosas de Victorino y algunas cosas de Wenger, un poco una mezcla de todo, que no es ni una Wenger pura, ni una Victorino pura y se quedan ahí un poco a caballo de la nada. Sí es cierto que siguen siendo lo mejor del catálogo de Victorino, esa serie de LeMond, pero que sepáis que este año se la cargan y que van a desaparecer todos esos modelos de la marca Wenger que todavía quedan reflejados en el catálogo de Victorino. En cuanto a esta pieza, la Ranger 02, es una navaja que pertenece, como os he dicho, a esa gama de 120 milímetros, de una sola capa, 13 milímetros de grosor, 12,4 centímetros, si incluimos el saliente este que podemos ver aquí, que es para colocar la anilla. La anilla, si os fijáis, tiene un liner de acero, que es ese que veis, que se prolonga por la parte trasera y que es lo que se le sale para tener esa anilla. Y en el otro lado nos vamos a encontrar con un liner de aluminio que está oculto por la cacha, insertado, diríamos, en la propia cacha. Por eso por aquí se ve un liner y por este lado no se ve, pero sí que está ahí, es de aluminio y está oculto. 12,4 centímetros, 22,1 centímetros totales, eso nos da una hoja de 9,7 centímetros, de los cuales, como veis tiene una sección de recazo, nos quedamos con 8,7 centímetros de filo útil. El mango es de nylon con unos logos, en este caso, en la parte delantera tiene el logo con la cruz de Wenger en aluminio, insertado en la cacha, anodizado, con una sección anodizada en rojo, y en otro lado tiene este logo, que desde aquí, como podéis ver, es una W de Wenger y desde aquí son básicamente dos montañas, que en este caso, pues está, diríamos que, impreso o fundido en el nylon. Ese nylon tiene un acabado antideslizante, es de un color gris oscuro. El mango es un mango largo que permite viajar por ese mango, son 12,4 centímetros en total, incluyendo la zona del fiador, y nos permite acercar la mano a la zona del filo, o atrasarla para tener más longitud de hoja sobresaliendo, y por ejemplo, en mi caso, como esta pieza la destinaba básicamente a ser un cuchillo de cocina plegable, pues cortar los alimentos encima de la tabla sin mancharme en la zona del mango, que luego cuesta más de limpiar. Tiene una tecla de desbloqueo, que es esta de aquí, que básicamente es un desbloqueo deslizante, tipo slide lock, que lo que hace es liberar un liner lock, realmente, que es ese que veis ahí, que está impidiendo que la hoja se cierre. La apertura de la navaja es a dos manos, tiene un uñero, pero que realmente no es necesario, porque puedes coger, hacer pinza de la propia hoja y tirar, pero está bien que esté ahí, porque en caso de que tengas las manos mojadas o demás, puedes tirar de ese uñero y abrir la navaja. Ese seguro liner lock, que os he comentado, está combinado con un muelle trasero, que es algo que también hace Victorinox, y esa combinación de muelle trasero y liner lock delantero, necesita, en cierto modo, de tener ligeramente una cierta tolerancia frontal, que es esta que veis aquí. La navaja no se va a cerrar, pero tiene una cierta tolerancia frontal, un movimiento que, como veis, mueve ese muelle y que hace que el liner no esté perfectamente ajustado a la hoja. Y eso sucede, creo que, en prácticamente todas las navajas que tienen ese sistema de muelle con liner lock. Esta es una Victorinox, como podéis ver, y también tiene esa tolerancia frontal. Y es el mismo sistema, lo que pasa es que en vez de tener una tecla deslizante, en este caso, pues directamente manipulas el liner, que está montado como si fuese para zurdos. Esa tolerancia frontal, ya os digo, habitual en sistemas de muelle con liner lock, que también está presente en VIC. En cuanto al slide lock, quiero que veáis esas dos protuberancias. La que voy a mover ahora, esa está, diríamos que, unida a la tecla de plástico del muelle. Y la otra es del liner de acero. Es una sección que se ha troquelado, diríamos, y doblado hacia abajo. ¿Cómo se desbloquea este liner? ¿Cómo funciona? Pues muy fácil. Esa tecla engancha esa pieza, ahí ha hecho contacto, y cuando sigues bajando, ¿veis? Aparta de su trayecto, el liner lock. Ahí lo veis, ¿no? Ahí está bloqueando la hoja, y ahí está desbloqueado. De tal manera que deslizamos la tecla hacia abajo, y podemos cerrar la navaja. Al hacerla a dos manos, te permite tener el recorrido de la hoja libre, y simplemente la cierras hasta el final, sin ningún tipo de problema, nunca pones la mano en medio, y es un seguro, muy seguro, a la hora de cerrarlo con dos manos. No hay manera de que te cortes, ya veis que mueves la tecla, cierras la navaja, no hay nada en el recorrido de cierre de la hoja, y es una pieza muy segura de utilizar. Posee un sacacorchos en la parte trasera, que yo jamás lo habría elegido, yo habría elegido la hoja sin más, pero no encontraba ese modelo, y tampoco encontraba la variante que en vez de tener sacacorchos, tenía destornillador Philips. Esta pieza tiene hoja lisa, y es el modelo, como os he dicho, Ranger 02. Hubo un modelo 102, que era la misma navaja, con sacacorchos, y que tenía un filo combinado con una sección dentada en esta parte de aquí. Hubo un modelo Ranger 03, que sustituía el sacacorchos por un destornillador Philips, y hubo un modelo también 103, que sustituía la hoja lisa por una hoja mixta, con un filo dentado en la parte inicial, y también tenía destornillador Philips. Y hubo un modelo, que era el Swissback, que básicamente era una combinación de la marca, o una colaboración de la marca Wenger con Buck, en la que, bueno, básicamente Wenger producía una serie de piezas para comercializarlas en territorio estadounidense, que iban apadrinadas, o mediante una colaboración con Buck, que era la Swissback, y en concreto el modelo que os comento es el Swissmate 103, que tenía filo mixto y destornillador Philips. Ese estuvo a la venta en el mercado estadounidense. La hoja es de acero inoxidable, como os he dicho, 9,7 de largo, 8,7 de filo útil, vamos a tener 2,4 milímetros de espesor de ese acero, la hoja es un tipo click point, que contrastaba mucho con las hojas tipo drop point, diríamos, que están presentes en casi todas las navajas suizas, esta era diferente, era una click point, en ese sentido destacaba, tiene un vaciado plano, un acabado pulido, con esos 2,4 milímetros de espesor, es una pieza bastante sólida, y el marcaje, pues bueno, lo vas a encontrar con un Wenger de LeMont, ahí lo veis, a ver si lo puedo enseñar, Wenger de LeMont, y en el otro lado, pues un patent, que no sé si se puede leer o no, ahí lo tenéis, ese patent, y el marcaje de la hoja. El mango, ya os digo, nylon, más resistente que el sellidor, como de mano nos permite viajar, la hoja, bastante larga, que nos permite procesar alimentos con ella, y está realizada en un acero que es el 1.4110, también llamado X55 Chromobolib, de NO-14, que es exactamente el mismo que utiliza Victorinox en sus navajas. Ambas empresas utilizaban el mismo acero en sus piezas, con la diferencia de que ambas le daban un tratamiento térmico diferente. El acero 1.4110 tiene entre un 0,48 y un 0,60 de carbono, no tiene mucho carbono, y tiene entre un 13 y un 15% de cromo, que es lo que le va a dar la resistencia a la oxidación. La cuestión es que, en la empresa Wenger, con su tratamiento térmico, intentaban potenciar la retención de filo de ese acero, que es algo en lo que realmente, hasta cierto punto, por la propia composición del acero, era un acero que era, digamos que, su punto débil. La retención de filo es un acero que consigue un filo muy fino, pero que la retención del mismo, de ese filo, es un poco mejorable. Y lo que hacía en Wenger era potenciar esa retención de filo. Lo que busca Victorinox en el tratamiento térmico de su pieza, y en sus acabados, sobre todo, es una resistencia a la oxidación. Cada empresa ha elegido un tratamiento térmico diferente, y cada una ha buscado algo en ese acero. Y en ambos casos lo han conseguido. Las Wenger son más duras, diríamos, tienen mayor retención de filo, pero sí es cierto que, en condiciones de conservación deficientes, o con mala limpieza y mal mantenimiento, pueden llegar a salir de puntitas de óxido, o pintitas de óxido en la hoja. Es algo que cuesta muchísimo que pasen las piezas de Victorinox, pero sí es cierto que las navajas Victorinos retienen menos el filo que las Wenger. A pesar de que es el mismo acero, porque de hecho ambas empresas lo compraban de manera conjunta, porque hubo un tiempo entre el año 2005, en el que Vic compra Wenger, y el año 2014, que desaparece, que hacían muchas cosas juntos, entre ellas comprar los materiales, y antes también hacían varias colaboraciones, no algo que fuese ajeno entre ambas empresas. Bueno, pues pese a que utilizaban el mismo acero, o utilizaban el mismo acero, buscaban cosas diferentes mediante el tratamiento térmico. Es una pieza que, por ponerle una pega, para empezar, el sacacochos no es santo de mi devoción, pero bueno, eso ya lo sabéis todos los que buscáis o seguís el canal, pero sí es cierto que no tiene ni pinzas ni palillo. A mí el palillo me da igual, pero sí es cierto que las pinzas es un uso que utilizo bastante, pero en la línea de 120 milímetros, pues ese uso directamente no existía. Y no existía ni en esa, que es una de las básicas de una sola capa, ni en las más completas como esta, que ya veis que tampoco tiene pinzas en ningún sitio, ni palillo. Eso es algo que ellos consideraban que no era necesario que estuviese presente en este tipo de piezas, y directamente no estaba presente ni en la gama de 120, ni en la posterior gama de 130. Wenger no daba puntada sin hilo, y cuando sustituyó la gama de 120 milímetros, en el año 2007, empezó a sustituirla por esta, que es la gama de 130, lo que hicieron fue cambiarlo y mejorar cosas como la ergonomía. Ellos sabían que este producto era bueno, pero las cachas eran bastante planas, y lo que hicieron fue desarrollar estas cachas con una ergonomía muy superior, que llena mucho más la mano, y que hace que las piezas sean realmente cómodas cuando las estás usando. La ergonomía del mango es muy superior a la línea de 120, pero, de todas formas, quiero que veáis esta, que es una 111 milímetros de Victorinox, y quiero que os fijéis en que esta es una pieza actual, y que esas cachas son planas y que no tienen ningún trabajo en ergonomía. Eso es lo que diferencia a Wenger de Victorinox, el querer ir siempre un paso más allá en sus productos y querer mejorarlo. Y es una lástima que finalmente desapareciese la marca en el año 2014, porque con ellos perdimos toda la innovación en las navajas suizas, sinceramente. Es una auténtica tragedia para los aficionados. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de interés, y nada más. Un saludo.